La Fiscalía Adjunta de Pérez Celedón se mantiene investigando el caso de la menor que al parecer fue agredida por su propia familia en la comunidad de Ojo de Agua. El caso salió a la luz pública el 8 de marzo del año anterior. La niña presentaba lesiones en su cuerpo y un estado de desnutrición. Los funcionarios la encontraron con moretones, cicatrices y quemaduras. Además, no tenía cabello y al parecer era alimentada hasta con jabón. Con la prueba recolectada hasta el momento, los delitos fueron recalificados a tentativa de homicidio calificado y privación de liberación en perjuicio de la menor de edad por parte de la madre, el tío y la abuela, quienes son los imputados en este caso. En el Ministerio Público esperan pronto formular la acusación y que este mismo año los sospechosos sean llevados a juicio. Es un asunto bastante importante. Bueno, se lo trae a colación. La ciudadanía se enteró de lo lamentable de esta situación y ese caso está en trámite. ¿Qué ha pasado con eso? En investigación hemos avanzado bastante, sin embargo todavía no se ha promulado la acusación porque eran muchos elementos probatorios los que estamos, pero se ha trabajado de manera muy responsable en ese asunto. Y ya más adelante yo espero que dentro, en el año 2018 podamos dar, perdón, en el año 2019, cuando demos rendición de cuentas del año 2018, va a estar el resultado también de esa causa. La Fiscalía dice que se mantiene recabando más información. Está en investigación, pero sí se han traído al proceso elementos muy importantes que vienen a reforzar la tesis del Ministerio Público. Llevar a estas personas a juicio en virtud de que son hechos sumamente graves. La menor se encuentra bajo la custodia del Patronato Nacional de la Infancia. La Fiscalía indicó que la niña se encuentra muy bien y tiene comunicación constante con ella. Increíblemente bien, increíblemente bien. Es de verdad muy satisfactorio ver que se haya hecho ese trabajo y lograr resguardar a esa niña. Sus ojos lo dicen todo. Yo siempre digo que el brillo de esos ojos, se ha recuperado el brillo de los ojos de una niña y eso es muy importante para nosotros. Es una completa comunicación con ella. Eso ha sido parte, no solo del proceso, sino de esa parte de humanización también, porque es difícil no solo ver el asunto como un caso más, sino como una persona y eso es lo que enfocamos nosotros en nuestro trabajo. La madre y el tío de la menor de apellido Zúñiga y la abuela de apellido Jiménez tienen que cumplir medidas cautelares vigentes hasta el 9 de julio de este año. Tienen que firmar periódicamente cada 15 días, no acercarse, amenazar o perturbar a la ofendida o testigos del caso, mientras que la madre, quien está embarazada, firma cada mes debido a su estado y la lejanía de su residencia.